Productores ostrícolas de Paraíso denunciaron que la presunta contaminación que afectó al río seco alcanzó al afluente conocido como Limoncito y avanza por la laguna de Mecuacán. En entrevista para Telerreportaje, Martín Hernández Domínguez, integrante de la cooperativa Transformación de Mecuacán, expuso que su trabajo y el de otros 299 socios se esfumó al perderse toda su producción. ¿Y a eso a qué se debe, don Martín? Y pues en nuestra producción ya se perdió todo, completamente ya está perdido porque ya este es un caso perdido. Y sí estamos molestos porque nos ha costado mucho trabajo. Indicó que debido a que el ostión ya no se puede consumir, ya que se desconoce la causa de la muerte, se tienen que hacer zanjas para sepultar las conchas y evitar regresarlo a la laguna. Por su parte, Cindy Pandi de la Cruz, presidenta de la cooperativa Transformación de Mecuacán, describió que, al abrir los ostiones huele a podrido, el interior que debería ser blanco se observa negro y que el lodo que las rodea presenta una consistencia babosa y pegajosa. En piezas, ostión de canasta, porque tenemos cultivo de canasta, tenemos 100 mil ostiones y en soguillas son 50 mil soguillas. Son ensartas de ostiones, pues. Estaban flotando, la mitad ya estaba lista para hacer venta, pero hoy que revisamos para sacarlas, bueno, llevamos la sorpresa que ya estaban muertas. ¿Esto a qué se debió? ¿Ustedes han visto algún cambio? Cambio de temperatura de agua, el olor está muy fuerte, el color también. ¿Qué color está? Ahorita está turbia, como gris. Por lo regular, ¿qué color es el agua ahí en la zona? Un verde transparente, podemos ver a fondo un verde fuerte. Tenemos cerca manglares, por eso se pone de color. Agregó que prestaron un dron mediante el cual observaron el avance de la presunta mancha de contaminación que estuvo estacionada en el río seco, la cual habría ocasionado la mortandad de peces y que el agua cambiara color rosado, por lo que creen que el ingreso de la mancha oscura al río Limoncito, que es donde tienen su producción, es la causante de la muerte de los ostiones. Lo que sí que nos dieron la recomendación es que no meterse a bañar, no comer nada de marisco, nada, nada. Y aparte la mayoría de las personas están empezando a tener reacciones, lo que es dolor de cabeza, problemas en la garganta, ojos irritados. ¿Quién les hizo esta recomendación? Las personas de jurisdicción sanitaria. ¿Ya ustedes reportaron esta situación a las autoridades? Ya nadie hace caso, o sea, nadie... ¿Y cuándo? Desde ayer se empezó a reportar... Indicó que van a contratar un laboratorio para que realice pruebas del agua, así como del ostión presuntamente contaminado, para saber qué ocasionó su muerte y de ser el caso proceder legalmente. Nuestras ostiones tienen muestra cada mes como banco y hace exactamente 15 días vino el laboratorio a hacerlo. Nuestras ostiones estaban sano, no tenían problemas ni de metales pesados ni salmonella por el estilo. Tenemos nuestros laboratorios donde llevamos nuestras ostiones a muestra, tanto de ostión de Soguilla como el de Canaz. Restauranteros asentados frente a la laguna Mecoacán han documentado el momento en el que la mancha recorre los afluentes con los que conecta. Hoy estamos a 3 de agosto, mire, se alcanza a ver hasta la profundidad de abajo, tiene como metro y medio o dos metros máximo. Se ve limpiecita el agua y vamos a esperar porque allá donde se ve la línea esa viene la mancha, ya se ve que va por rumbo a la laguna. Vamos a esperar un momento más. 3 de agosto lo mismo, aquí seguimos, miren. Ya no se ve el agua, se está poniendo sucia y hasta aceitosa. Esa división que se ve ahí, esta para acá es agua verde, y estas manchas son las... Los productores informaron que durante la mañana de ayer sábado observaron a personal de la Conagua recabando muestras de agua. Finalmente pidieron la intervención del gobierno del estado, así como de la ASEA, Profepa y Semarnat, para que investiguen a qué se debe la mancha en el afluente que originó el cambio de color del agua en el río seco, la mortandad de peces y ahora la muerte de ostiones.